Uno de los dilemas más recurrentes a la hora de salir del país tiene que ver con cómo mantenernos conectados. Tal vez nuestro viaje sea de trabajo y necesitemos estar conectados todo el tiempo. O tal vez simplemente queramos compartir los detalles de nuestras vacaciones y no perder ninguna conversación. La pregunta es simple. ¿Pago roaming de voz o datos? ¿O compro un plan por fuera del país con una nueva tarjeta SIM? En Viajando la Carta te explicamos qué es lo más conveniente. Primero hablemos del roaming. El roaming es la capacidad de conexión de voz y datos que ofrecen algunos de nuestros operadores de telefonía móvil en nuestro país a nuestro dispositivo en redes diferentes a las del territorio en el que generalmente vivimos o trabajamos. El roaming permite usar las redes de conexión del mismo o de otro operador en otros países, lo que tiene un costo adicional que debes revisar en tu contrato con tu operador. Generalmente suele ser costoso al ser cobrado en dólares y llegar a tu factura mensual de servicio detallando los minutos o gigas usados. Si esa es tu opción, debes comunicarte con tu operador y activarlo con antelación a tu viaje. Esta alternativa te funciona si debes recibir muchas llamadas desde tu país, ya que quien te solicita llama a tu número telefónico y tú recibes la llamada sin importar dónde te encuentres, siempre y cuando tengas cobertura. Si tu opción es mantenerte conectado a Internet, la cosa cambia. Lo primero que debes hacer es asegurarte que tu teléfono funcione en el país donde quieres conectarte, es decir, que sea compatible con la red. Lo segundo es enterarte de los precios y planes que no distan mucho entre ellos a nivel internacional. La tarjeta SIM la puedes comprar en el mismo aeropuerto de tu destino con el plan de datos que tú desees, dependiendo del tiempo que vayas a estar en dicho país. De esta manera tendrás un número diferente al que usas en tu país y solo pueden llamarte quienes les hayas suministrado el número asignado en la SIM. Eso sí, el costo de la llamada internacional lo asume quien te llama, a menos que utilice apps de llamada o videollamada que funcionen muy bien conectadas a Wi-Fi o a una red de Internet. Nuestro consejo es que analices los costos de apps alternativas, tu requerimiento de comunicación o de uso de Internet y el tiempo que lo usarás. Dependiendo de ello, es que debes tomar la decisión que mejor se acomode a tus necesidades. Sigue conectado a Viajando a la Carta para recibir más recomendaciones a la hora de viajar.